Yo les dije que hoy era viernes y el cuerpo lo sabe y por eso nosotros hoy estamos también con música, tuvimos deporte, tuvimos a nuestro maestro Cheo Andujar y en este momento estoy muy bien acompañada, estoy rodeada de puro sombras, con el grupo de rock peruano, ellos se llaman Solar Zoom, muchachos bienvenidos. Hola, ¿cómo están amigos todos de Medellín? Mi nombre es Adrián y soy baterista de Solar Zoom. ¿Cómo están amigos? Mi nombre es Mayu, soy vocalista y guitarrista de Solar Zoom y nada, estamos contentos de estar acá. También, yo estaba por acá acompañándonos. Sí, hola, ¿cómo están? ¿Cómo están todos amigos? Yo soy Luis, bajista de la banda. ¿Y quién nos falta? El dueño de la guitarra. El dueño del cierto, soy Andrés, guitarrista de Solar Zoom. Solar Zoom, son un grupo, como les decía, de rock peruano y nos están acompañando. Por aquí estábamos chismoseando antes de nosotros entrar al aire y decían que llevan una semana aquí en Medellín. Cuénteme muchachos, Medellín, ¿qué tal? Bueno, Medellín nos ha gustado mucho, tenemos, ya estamos desde el jueves pasado que llegamos, tocamos el día viernes en el Valhalla y en realidad hemos venido por una gira de siete presentaciones, ¿no? Entonces todavía no vamos a... Bueno, tienen ustedes una tierra maravillosa, realmente. Sí, no, estamos encantados. Mire, le digo que cuando Dios hizo el paraíso, pensó en Medellín, como dicen, como una canción que dice por ahí, pero no en América sino en Medellín. Se creó el bien, también se creó el mal. Para equilibrar, por equilibrar. Para equilibrar, sí, sí. No, realmente sí, nosotros somos bendecidos con esta tierra. Bueno, hablemos de la gira de siete eventos, de siete, el tour como tal. Sí, bueno, tuvimos un contacto con Santiago que trabaja con el productor de Sonarango y mediante eso previamente nos habían invitado a un evento que justo es el concierto que tenemos el sábado en Zona 2, ¿no? Sí. Y vamos a tocar ahí en ese festival y mediante eso tuvimos la oportunidad de poder un poco como plantear una gira, ¿no? Y conversando y todo tuvimos esta suerte de hacer siete presentaciones en la ciudad de Medellín. Estamos súper contentos, de hecho hemos venido, hemos conocido un montón de gente, un montón de bandas, ayer estuvimos en el Jordán, de verdad estamos súper contentos y la estamos pasando increíble. Hay un mito con el rock, con todas estas bandas, no, es que esto es muy pesado, entonces son muy perforados y son demasiado tatuados. Yo les veo a todos ustedes unos señores. ¿En qué va todo esto? Un poco gordito nomás, pero... ¿En qué va esto, muchachos? ¿Esto es más cultura, esto es más cuento de lo que hablan? ¿Qué es la música rock como tal? Lo que pasa es que nosotros, bueno, nosotros particularmente, personalmente, cada uno de nosotros venimos, venimos ya de años atrás en la música, como verás, no somos muy chiquillos. Sí. Yo tengo 28 años ya tocando en bandas, desde lo que se llamó la historia del rock subterráneo en Lima, en el Perú, ¿no? Que creo que el conocimiento que se tiene acá son de bandas como Narcosis y este tipo, ¿no? Aquí en Colombia. Pero individualmente todos tenemos una carrera con diferentes bandas, ¿no? Andrés, ¿cuánto tiempo llevas tocando la guitarra? La guitarra como tal, creo que será unos 30 años, pero digamos que con el grupo estamos seis años, pero yo antes de tocar con solo un toque de un grupo que se llama El Aire y digamos mi inicio como músico fue de hace muy poquito, hace unos 10 años más o menos. Inicio tarde la música, bien tarde. Lo que pasa es que yo empecé más bien, y los conocí a todos ellos, en otro campo, en el campo de la producción, en el campo de, era como productor ejecutivo de un grupo en el cual tocaban Lucho y Adrián, ahí conocí a Mayu, y bueno, por ahí salió del lado de músico y empecé por eso. Sua historia. Bueno, tóqueme una, tóqueme una canción de la banda como tal y vamos a disfrutar un poquito de la música de ustedes muchachos. Esta canción se llama Luz. Un encuentro, un despertar, una luz que brilla mi interior, para poder respirar como un susurro en alta mar, horizonte lleno de tu voz, fui andando sin buscar las miradas. Luz. Y. Un encuentro. alrededor con el dolor con el dolor con el dolor con el dolor muy bien excelente